Muy bienvenidos chicos a la clase número 6 del libro de Concone. Y vamos a avanzar un poco más, ¿no? Hoy día vamos a ver dos ejercicios, 9 y 10, porque están en una sola hoja y no son tan complicados. Así que vamos tras ello. Chicos, para ir ganando tiempo, voy a compartir por acá el estudio. ¿Ustedes también tienen que tener las hojas impresas, así como lo tiene Jean-Pierre? Sí, ya las tengo acá, pero en fin, ¿qué edad tengo? Sí, porque si no te vas a quedar ciego de tanto mirar así a la pantalla. Por mirar así casi me cego a mí mismo. Por ratos que utilizo mis lentes, porque a veces que no veo, empiezo a utilizarlos. Claro, mejor de hojita. Ok, habíamos empezado con una pregunta que era de Roberto, si esto era a dos. Sí, sí Roberto, es a dos. Quizá un poquito más lento, no le hace daño a nadie, pero generalmente es eso, es como a dos. Hay que, el pulso que determinemos va a ser de blanca. El pulso va a ser de blanca. Entonces, tocamos una sección, como ya estamos mejorando en la lectura. Vamos a tocar hasta el calderón primero, hasta el primer calderón. A ver, ahí va. Vamos a tocar hasta el calderón. Hasta ahí, ¿no? Hasta yo creo que hasta un poco más lento. No, no hay ningún problema. ¿Ya? Lo toco una vez más, un poco más lento. Y vamos a comenzar con... Vamos a comenzar con Roberto. Roberto va a comenzar tocando esto. Una vez más lo toco lento. ¿Ya? Vamos a comenzar. ¡Gracias! Ok, hasta ahí Vamos Roberto Muy bien No puedo decir nada Está perfecto, me gustó mucho como se tocó Estás cantando cada vez mejor La afinación cada vez va mejor Te felicito Roberto Vas a ser un buen guía Para muchas personas Ok, Roberto Vamos a terminar contigo esta parte Porque veo que te va Bastante fácil Voy a tocar lo que viene Y luego lo tocas tú Vamos a hacer un buen guía Hay una palabra ahí que dice esmorz, ¿no? Sí. Eso es esmorzando. Esmorzando significa que al mismo tiempo que vas poniendo más lento el tiempo, también vas poniendo más piano la nota. O sea, son dos cosas que disminuyen al mismo tiempo. El tiempo y la cantidad de sonido. Ya. Ok. Muy bien. Muy bien. Buenísimo. Además que ya le agarraste el truco de la respiración, ¿no? Ya sabes dónde funciona mejor una respiración. Estoy en el trabajo. Estoy trabajando y estudiando. Está bien. Va perfecto. Ok. Voy a pasar por los compañeros entonces. Y nos vemos con el ejercicio. Bacán. Muy bien. Está buenísima la clase hoy día. Gracias. Gracias por su enseñanza. No. Gracias a ti por estar presente porque si no fuera por ustedes, no se podría enseñar. Si no hay alumnos, no se enseña. Bacán. Muy bien, muy bien. Jean-Pierre, es tu turno. Ya lo estuviste repasando, lo has escuchado. Ya tienes tu partitura, por favor. Mira tu partitura en vez de estar mirando a la pantallita esta. Mira tu partitura en vez de estar mirando a la pantallita esta. Continuamos. Continuamos. Suscríbete. Music. Assata. Apast. Muy bien, ya, ok, Jean-Pierre, mira, tú estás tocando, tú tocas todas las notas, Jean-Pierre, has mejorado en tus ataques, en el sonido limpio, ¿ya? Pero ¿sabes qué te falta, Jean-Pierre? Y yo te pido, por favor, que vayas estudiando siempre, es la lectura, Jean-Pierre. Escúchame. Muchas veces confundes los valores, ¿no? La negra, la blanca, hay veces que no tocas completo los valores. Y eso es un poco difícil de enseñar por internet, pues no es tan simple. Digamos que hay un trabajo que hay que hacer personalmente uno. Y el único que va a poder leer bien esto eres tú, Jean-Pierre. Vas a poner el video de YouTube y vas a ir contando, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Mi. La sol, la si. La sol, fa, mi. Lo. La sol, fa, mi. Re, re, si, la sol. ¿no? entonces esa rigurosidad de la lectura la tienes que poner tú ¿va bien? Jean-Pierre sí, por favor bacán, a mejorar la lectura por favor gracias Jean-Pierre José Luis eh profe, ahí le voy a ver un ratito ya ahí profe, le echo ahí un poquito ahí lo estoy viendo en la tarde pero no ok no me ha gastado el tiempo por el tema que dije del carro vamos a trabajar un poquito ya en tu caso, como te digo es un más que las notas también es la lectura mira siempre hay que llevar el pulso un dos un dos mi fa sol la si la sol fa mi solamente eso, a ver, dale ok ahí está perfecto esa frase ya hasta ahí va perfecto una pregunta ¿has puesto el sonido original en tu en tu zoom? ¿la han puesto el sonido original? ¿la han puesto el sonido original? ahí ya está ya ahora sí a ver, tocamos una vez más esa frase bien vamos ok sí eso está perfecto ahora vamos con la siguiente sección la siguiente frase es lo mismo escucha un dos do la sol mi re perdón do la fa mi re re si la sol a ver ok bien 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 ahora las siguientes dos frases son lo mismo ¿no? re la fa mi re re la fa mi re a ver ya vamos por partes allá 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 vamos por partes por partes porque ya te he escuchado tocar todo entonces lo que viene es si si do re re do si la sol si la sol hasta ahí no do si la do si do re re do si la sol ¿estás tocando en vez de do? si 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 me estoy dando cuenta estoy ahí estás tocando en vez de do estás tocando sol tienes que tocar do si 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 re re do si la sol si la sol si do re do re re do Escucha bien el ritmo. El problema no son las notas, es rítmico. Escucha antes de tocar, escucha. Un, dos. Si, do, re, re, do, si, la, sol, si, la, sol. A ver. Está mal la blanca. José Luis. Dígame, dígame. Estás tocando mal la nota si. Estás tocando negra, nada más. Estás tocando si, do, re, re. No, es si, si, do, re, re. Otra vez. Solamente eso. Si, do, re, re. Nada más. Eso. Ahora, el pulso es. Si, do, re, re. Do, si, la, sol, si, la, sol. A ver. A ver. Ok, pasamos. Re, mi, fa, sol, la, si. Un, dos, tres. Re, mi, fa, sol, la, si. No, no. La, sol, fa, mi, re, mi. La, sol, fa, mi, re, mi. Fa, si. Te falta una nota. Ajá. Te falta una nota. Re, mi, fa, sol, la, si. La, sol, fa, mi, re, mi. Eso, eso. Está muy bien. No, no. Te falta mi, ¿no? Claro, te falta mi. No, no. No, no. Continúa. Ok, va bien. Continuamos. Mi, fa, sol, la, si, la, sol, fa, mi. Esa frasecita nada más. Muy bien. Lo que viene. Mi, do, si, la, sol, fa, mi. A ver. Ok. Lo que viene. Escúchame. Lo que viene es así. Un, dos, tres. Mi, fa, sol, la, si, do, si. Mi, do, si, la, sol, fa, mi, fa, si, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, si. Mi, fa, sol, la, si, do. Mi, fa, sol. Sí. Si, la, si, do, si, do. Sí, sí, así más o menos lo hago, profe Va bien Así más o menos lo hago, así por frasecitas Paro Comienzo un Bueno, un sistema, ¿no? Ahí me paso, sigo al siguiente sistema Así más o menos lo voy haciendo Va bien Perfecto, entonces ¡Vaya, te estuvo mal! ¡Hola! ¡Pero feía! ¿Qué fue, Jean-Pierre? Cuéntame Luchito, avísame si estás ahí Profe, ya se acabó la hora ¿Cómo? ¿Se acabó la hora? ¿Por qué dice que se acabó la hora? Falta, se acaba en una hora todavía ¿En una hora se acaba? Claro, a las diez de una noche se acaba Tenemos tiempo Y ve estudiando el número diez Ahí vas a tocar Ok Luchito, avísame, ¿estás ahí? Muy bien Luchito, lo has escuchado ya de sobra Por favor, respétame Ligados articulados y matices, ¿ya? Te escucho ¿Mi técnica? Sí, 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 sí. ¡Gracias! 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 No, termina en mi. La última parte, por favor. Todavía no acabo, estoy empezando el texto compás. Mi, fa, si. Entonces. ¿Ya? Vamos a la última parte de esa sección, de la mitad, ¿no? ¿Desde el silencio de blanca? No, no, antes de ello. Toca desde. Re, mi, fa. Re, mi, fa, sol, la, si. La, sol, fa, mi, re, mi, fa, si. ¿Sabes a dónde te estoy diciendo? ¿O no? No, bro. Ok, tercer sistema. Uno, dos, tres. Tercer sistema, cuarto compás. ¿Ya? Claro, ya no tocas la nota sol, ¿no? Antes del silencio de blanca. Sí, antes del silencio blanca. Hola. ¿Ya? 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 No, a mí me pasé de tiempo, ¿no, profe? Sí, otra vez. Ahí no veo, profe. Ahí está en su pantalla, ¿no? Sí. Sí puedes verlo, ¿no? Ajá. Bueno, aviamos. Hay una figura que está leída mal ahí. Un, mi, fa, sol, la, si, do, si. Un, mi, fa, sol, la, si, do, si. Un, mi, fa, sol. Un, mi, fa, sol. menos ya está más o menos no no puedo decir que está muy súper mal pero de todas maneras yo creo que hay que ponerle un poco de la lectura tienes que mejorarla todavía te traiciona un poquito pero pero es casi nada es casi nada de verdad que como son cuatro pulsaciones cuando ahora que marco con el pie que me van a y me confundo claro hay que llevarle la cabeza más que en el pie no no en tu mano bacán puedes tocar una vez más todo ah 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 ¡Gracias! Ok. Mejor. Mejor, mejor. Vamos bien por ahí. Luchito, un favor. Mándame tus nombres completos y tu correo, ¿ya? Ahorita, a mi WhatsApp personal. Me faltan esos datos todavía. Roberto. Roberto, un favor. Envíame tus nombres completos y tu correo a mi WhatsApp, porfa. Envíame. Ok. Sí. Porfa, porfa. Bacán. Yo estoy estudiando... Yo estoy estudiando mi love. Ya. ¿Cuándo me vas a enviar tu video? Mañana. Ya, ya va hasta el 18. Ya. Hasta el 17. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, envíame un video cuando puedas, pues. Ya. Ok, profesor. Gracias. A ustedes. Profe, ya se lo acabo de enviar. A ver, Luchito, déjame ver. Ya. Un momento, vamos a pausar acá la grabación para actualizar esos datos. Entonces, el ejercicio número 9 estaba bastante digerible. Vámonos al número 10. Vámonos al número 10. Ok, Roberto, no te vayas a olvidar del correo, ya. Porfa. Este... Comienzo conmigo. Comienzo conmigo. ¿Quieres comenzar? Ya, pero vas estudiando, ¿ah? No, está... Se me había prendido el audio. Ah, ya. Este... Y él estaba diciendo... ¿Tú vas a tocar primero? ¿Quieres tocar primero tú, Jampiero? No sé, pero... Bien, repásalo entonces. Tocamos contigo primero. Voy tocando yo. Vas escuchando, ¿ya? Yo de este estudio les aconsejo ir más o menos lento, ¿no? No ir tan rápido, porque... Si vamos rápido va a ser complicado. No es tan simple tocar rápido esto. Tiene mucha digitación. Y, pues, en vez de que salga limpio, podemos ensuciar todo. A ver, ahí va. No. 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 Ok, Jean-Pierre, vamos. Ya. Ya, corregimos eso. Jean-Pierre, escúchame. Vamos a corregir las frases que estás tocando mal. No vamos a dejar pasar errores ahora. Ya, si dejamos pasar errores, que sean poquitos. Tercer y cuarto compás, escucha. ¿Una más? A ver, toca eso, por favor. El re se articula. Se mete la lengua. A ver. Tira, tira. Ya, entonces. Otra vez. Ok, continúa. ¿Ya? Bastante bien. Continuamos. Eso no está bien. Eso lo vamos a corregir. Escucha. Eso es así. Eso es. ¿La hora es que yo no estaba? A ver. No, toca las notas correctas. No, es que estaba con... El suelo es articulado. Tararara, taratarara, taratarata. Pero me la traje. Con ella más concierto. Con ella ya viene. Sí. ¿Hay eso? No, adivinando, no. Tienes que preguntar los ritmos, eh. Tienes que preguntar la lectura. Escucha. Ay, de veras, tengo que ver, a ver si ya me mandó la grabación. La última nota con la lengua. Ya. Ya. Profe, no se le escucha. No se le escucha. Profe, no se le escucha. Profe, no se le escucha. Continúa, por favor, lo que estabas tocando. Continúa, sigue, sigue. Profe, no se le escucha. Otra vez. Profe, no se le escucha. Ritmo, ritmo, Jean-Pierre. Escucha, así suena. Un, dos, tres. A ver. Profe, no se le escucha. Profe, no se le escucha. Continúa. Otra vez. Ok. Continúa. No se le escucha. Jean-Pierre, así no es. Escucha. Deja de tocar. Escucha. A ver. Tres. No. Tres. 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 has tocado re eso y después usar articulados y ligados Jean-Pierre tienes que aprender a tocar ya ¿cuántos años tienes Jean-Pierre? 11 11, ya es hora ya de tocar un poquito mejor no podemos estar tocando así, de manera descuidada donde es articulado hay que articular donde es ligado hay que ligar ya no hay que tocar tan a la deriva no hay que ser tan niño la trompeta, las cosas un poco más serias ok muy bien, muy bien vamos por acá ok, Roberto vamos tocando vamos contigo este estudio el 10 bueno bueno no corta Roberto no corta Roberto es tan no es lleno otra cosa donde está articulado tienes que articular Roberto no es todo ligado por ejemplo ¿articulado o articulado? acá es muy importante articular la articulación claro claro ahí está mal la lectura Roberto está Roberto ¿me escuchas? está mal leído no es corchea tú estás tocando fa fa sol la si así no es es fa fa sol la si sol la si es más rápido ese es semi corchea ahí no no está no es es más más unido no no más unido sino se lee lo que está escrito mira acá mi partitura no todo está ligado ni todo está articulado ¿ves donde pongo las tés? sí ahí está articulado y la última nota no se toca corta no se toca larga siempre no ahí las hayas leído mal las semi corcheas las leí como corchea eso eso continúa continuamos continuamos no 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 Roberto, no se toca corto en el clásico no existen notas en el clásico no existe ninguna nota que se toque así fa, fa, sol así menos cuando claro, es que eso no puede hacer la voz este es un método para la voz cuando hace un tema de solista cuando el instrumento cumple la función de la voz nunca hace eso fa, fa, sol así siempre es largo ok me has convertido la semicorchea en corchea no, eso estás leyendo mal Roberto, estás convirtiéndola en corchea esto de acá no es corchea es semicorchea no, no, está mal leído escucha primero voy a tocar como si estuviera escrito una corchea bueno ya así más o menos lo tocas tú pero así no está escrito está escrito esto ¿se sintió la diferencia? sí casi casi te voy a escribir una nota acá te voy a escribir ¿no? vas a tocar mi o sea mi bemol mi natural fa 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 sol la vas a imaginar que esto estuviera escrito así gracias ¿no? vas a tocar esto fa fa sol la fa fa sol a ver, tocamos esto fa fa sol otra vez ahora toca toda la frase completa ¿no? desde acá mi mi toca lo que está escrito después de relantando el que está está dejado a ver en tu partitura que está escrito Roberto ¿qué nota está escrito? ¿sabes a lo que me refiero? ¿a que dónde? ¿a que dónde? sí 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 ok ok ahora lo único que vas a hacer es tocar el mismo ritmo es tocar el mismo ritmo ya eso está bien eso está bien pero la última nota me estás tocando corchea ya no me estás tocando negra eso continuamos desde ahí repite y continúa no toques corchea ya ¿por qué haces? si el si bemol es si si mi sol si si bemol articulado ¿no? o está ligado en tu partitura todo sí tendría que acentuar la ta no acentuar no solamente utilizar ta tararata 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 ahí en ese sentido eso así tiene que ser sí porque lo estaba muy 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 lluvia entonces claro o sea porque lo que pasa es que en estas obras Roberto casi todo es ligado y lo único que le da belleza a estas obras va a ser los articulados aunque parezca mentira acá hay tanto ligado que ya ni siquiera es importante pero lo que sí es importante es tocar con la lengua todo lo que no está ligado se toca con articulación si no caemos en el error de querer tocar todo ligado ¿no? pero no esto no es por ejemplo tararata 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 ya una función vamos ahí una vez más no 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 el si bemol no está ligado tampoco glisado tararata tararata Eso, muy bien, así es No, Roberto El tresillo está ligado El tresillo es ligado El si bemol es el único que se toca con la lengua Claro, así es No, el si bemol articulado Roberto, tienes que meter la lengua en el si bemol Bien claro, no a media timbre Eso Voy a estudiarlo, profesor Yo sé que puedes, Roberto Pero esto es lo que te falta O sea, te falta que seas Ya muy, muy detallista con este tipo de música ¿Sabes por qué? Porque Quieras o no, Roberto Vas a tener que enseñar a Ignacio Y estas cositas de acá Tienes que tenerlas muy, muy claras Porque estos son los libros fundamentales De la trompeta, para el eufonio Para todos los instrumentos de viento Y se tiene que hacer así Se tiene que hacer así Porque es la única forma que uno se acostumbre Durante muchos años En el Perú estas cosas no sean Este Digamos que nadie le tomaba la atención de vida Es como ya, muchacho A ver, tocas Ya Da lo mismo O sea En el mundo popular En las calles En las bandas Le da lo mismo Al profesor Que tú toques O que toques O O O sea En el mundo de las bandas Les da lo mismo Tocar articulado Que tocar ligado Que tocar lo que sea Lo único que buscan es ritmos Y nota Porque la gente Lo único que escucha No tiene más entendimiento Para escuchar otras cosas Entonces Y además Para la banda sirve Pues no Lo único que les importa A los profes Es que Ah ya Mi alumno va a tocar tal marcha Y tiene que sonar El ritmo Y la melodía Pero ya no Ya no se puede seguir En ese Digamos En este Con esos descuidos Ya son otros tiempos Los tiempos son de que Ahora Se toca Y es la única forma de tocar Por decirlo así ¿Roberto? Sí, profesor Hay que estudiarlo Hay que estudiarlo Sí Muy bien Ok José Luis Eh, profe ¿Cómo vamos por ahí? Ahí acá Lo estaba Practicando Ese ritmo está mal Escúchame No es Taranpapá No Tararada Si La Sol Do Tararata Eso Muy bien No No son esas notas No son esas notas La Tararararata Tarararata Tarararata Tararararata Ahí está Ahí está bien Sí Ahí está bien Continúa Ya le estás agarrando la onda Tararararata Tararararata Tarararata Tarararata no, no es cualquier nota José Luis, tienes que darte cuenta el Fa suena más grave que el Sol el ritmo Fa, Sol, La, Si, Do no es rápido Do, Si, Si, Sol Do, Si, Si, Sol Ajá no lento lento, lento toca lo más lento pero no toques cualquier nota no, José Luis José Luis escucha, mira esta nota de acá es la misma nota de acá los dos son la misma entonces regresa pues no te vayas a otra nota la nota tararata ah, ya Fa, Fa, Fa y ligado no es articulado no es ta, ta, no ta ajá eso muy bien estás avanzando José Luis estás avanzando ya cada vez hay menos errores de notas y todo gracias hay que ir escuchando el audio y con eso vamos a avanzar el audio si es bastante bastante ayuda bueno ya con lo con lo que usted no corrige ya es mejor todavía bacán continuamos entonces Luchito para cerrar con broche de oro Luchito ya está profe ok vamos a avanzar Otra vez hasta ahí No puedo, me duele, no me duele, sin mitad cansa mi labia creo Ya estaba tocando, ¿no? No puedo, me duele, sin mitad cansa mi labia creo Luchito, Luchito escúchame, escúchame por favor Ese ritmo que está acá Mira tu pantalla Fa, fa, sol, la, si Es sol, la, si Tú estás tocando mal Sol, la, si Así no es Sol, la, si Así Eso, así es El do no está ligado El do no está ligado Es No, no toques cualquier nota No toques cualquier nota Do, fa, la, do Eso, Luchito Acá hay que tener bastante, bastante disciplina de tocar ligado, articulado de manera adecuada, ¿no? Porque si no es como que me acostumbro mal Y luego cuando tengo que tocar realmente una obra como esta, si tengo que tocar ligado y articulado Ahí la cosa se pone difícil porque no hemos estado en práctica de ello, ¿no? Entonces, a practicar estos ejercicios, ¿no? Que hemos hecho hoy día, chicos Tenemos varios días para entregar las tareas Los que no han entregado aún, por favor, háganlo, ¿no? Hay que hacer las tareas, siempre es importante Bien, chicos No habiendo más estudios, ¿ya? Pues hasta acá los dejo Vamos a tener que practicar en casa todo esto Y muchos ánimos, pues póngale, póngale, póngale ánimos, así que no se preocupen Nos vemos, chicos Buen fin de semana